Vámonos con música porque el tiempo femen en esta noche es súper especial hoy Para los seres, en esta noche damos y caballeros hoy Pa' que la grave bonito rinde de esta noche ¡Vámonos dice! Pa' que la pinta sabe nada ¡Échale el pianito dice! ¡Suave! ¡Ajá! ¡Esta noche juiz, Nueva York! ¡Váñale con sabor! ¡Baila, goza! ¡Dicen, licen! ¡Escuche como dicen! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Mi chamaco, loso! ¡Mi canalito, el famoso fecho! ¡Oye, sabón, hoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos con sabor, licen! ¡Esta noche para el coche y el rey! ¡Ahí está el segundo! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Tú! ¡Tú eras el amor de mi vida! ¡Y te dañaba el recuerdo, amor! ¡Me amaste tanto! ¡A que la vale colección de ustedes! ¡Aunque sea sus ojitos! ¡Aunque sea sus ojitos! ¡Aunque corazón llora por ti! ¡Llora por ti! ¡Para la familia! ¡Para la familia Manas! ¡Y la familia Renes! ¡Y a poner a madre! ¡Échelo el sabón! ¡Ahora sólo me queda el recuerdo! ¡Para el vaquero! ¡El sabor Marilú! ¡Esta noche! ¡Aunque sea sus ojitos! ¡Aunque sea sus ojitos! ¡Aunque sea sus ojitos! ¡Mi chamaco Smokey! ¡Ahora sólo me queda! ¡Oye! ¡Cómo dice! ¡El recuerdo de tu amor! ¡Ajá! ¡La famosísima Coqueta! ¡Cómo dice! ¡Este sentimiento! ¡Hasta ir enamorado soy! ¡Yo voy a bailar! ¡Dóna vale de Queens esta noche! ¡Y lo sabes! ¡Y el sabor Marilú! ¡Báilele bonito dice! ¡Este color Marilú! ¡Uy! ¡Dóne sentimiento! ¡Y el saludo se va! ¡Y el saludo se va! ¡Con la banda de Houston Vegas! ¡Muy por favor! ¡Báilele con sabor! ¡Y échale sabor! ¡Cómo dice! ¡Que suenan los tambores! ¡Dónele los tambores! Para Barrio Sonido, otra vez Esta noche, Luis Mi compadre, Carlos Ortiz Los tendrías del éxito ¿Cómo dice? En Nueva York Echenle el sabor Para Emilio Bravo Para Alpergo La famosa Vinci Estrada ¿Cómo dice? En Nueva York En Nueva York ¡Dale sabrosito esta noche! ¡Sobre! ¡Echenle el piano! El amor de mi vida Y de toda la buena sonida hoy Los youtubers de Nueva York ¡Para cuatro! ¡Esta noche lisa! Ahora mi corazón ¡Sobre el sabor! ¡Y a ti! ¡Para el globo! Cada día está tan fría sin ti ¡Sobre! Y la soledad se apodera más de mí Se apodera más de mí Ahora solo me queda El recuerdo de tu amor Se va el sentimiento Se va la cumbia Me arrepiento Por todo el daño que te hice Por esos días de llanto Por esos días de llanto Mi compadre Noli Sonido Bandasma Estuve aquí Aquí de Los Ángeles, California No hay día que me gustó Sonido Concer Cuanto lloro Se me hiciera ¡Como dice! Ahora solo me queda El recuerdo de tu amor Mi compadre Noli Se va Se va